Vamos a analizar este tema de lo que ha sucedido este fin de semana en Fuenlabrada y para ello se suma a la mesa Ángel Antonio Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estáis? Y por supuesto, Eris Cerezo. ¿Qué tal, Eris? Lo decía antes, toda la mañana contándome cosas de lo que ha pasado y yo digo, me lo tienes que demostrar en el plató porque lo que tú me estás contando yo no me lo creo. Y entonces, ¿no vamos a reír o vamos a llorar? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues buenas tardes, te lo voy a demostrar y yo mismo a día de hoy, después de haber pasado dos días en Madrid metido en este evento, no sé si me toca reírme, llorar, asustarme porque lo que vamos a ver, lo decía al principio del programa, parece una broma pero no lo es, o sea, es verídico 100% y si te parece te cuento cómo empezamos con todo esto. Claro. Porque claro, nosotros llevábamos detrás de esta señora de Belin Joshua un tiempo cuando descubrimos que hacía un evento y había una página web de este evento específico solo en Madrid. Iban a ser dos días, iba a ser el viernes y el sábado. ¿Cuánto tiempo? Me preguntarás. No se sabía, empezaba a las 12 y no había hora de fin. Era lo que Belin Joshua pues tardase en curar, sanar y hacer sus milagros. Eso puede llevar más o menos tiempo, claro. Currar un cáncer en general no se puede hacer en un momento. No lo sabíamos, entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a descubrir. Nosotros fuimos con una cámara y claro, te puedes imaginar, un micrófono y una cámara de La Roca o de cualquier medio de comunicación asusta. Y decidimos infiltrarnos, que enseguida lo vamos a ver. Pero antes entramos en esa página web y al entrar en esa página web descubrimos que había unos vídeos de quién era Belin Joshua, ahí lo estamos viendo, se podía comprar la entrada, la historia de Belin Joshua, bueno, un sinfín de cosas. Y entre todas estas cosas, ¿qué podíamos hacer? Comprar nuestra entrada, que la tenemos aquí. Bueno, digo comprar, pero es adquirir la entrada de forma gratuita. Es una entrada completamente normal y es gratuita. Esto nosotros lo hacemos para estar dentro del evento y vamos, colarnos y ver todo lo que está sucediendo. Fuimos unos pasos por delante y dijimos, bueno, pues la compramos y nos colamos. Simplemente había que dar nombre y apellido y el email para que te mandase la entrada era nominativa, pero luego no te pedían ningún tipo de documento ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros llegamos allí y descubrimos que hay una entrada general por donde entra todo el mundo, que entran para escuchar, predicar a esta pastora. Pero descubrimos que hay gente con muchos documentos en la mano. Entonces, mi compañero cámara Álvaro y yo nos acercamos y decimos, ¿qué es eso? Y descubrimos que son certificados médicos, son informes sanitarios. Ahí los estamos viendo. Y digo, ¿qué es esto? Y descubrimos que hay una línea de oración. ¿Qué significa esto de línea de oración? Toda esa gente que lleva certificados médicos en la mano, los llevan porque entran por otra puerta al Polideportivo en Fuenlabrada y entran para ser sanados, curados, para hacer un milagro. Había gente que iba con problemas de cáncer, con problemas de dificultades para andar, respiratorios. Claro, entonces, parte del público, entrada gratuita para ver ese espectáculo y el espectáculo consiste en que esta señora Evelyn Joshua cura de un montón de males a varias personas que por supuesto van con su certificado médico. Sí. ¿Estuviste en la cola? Estuvimos en la cola y como sabíamos que era difícil hablar con la gente dentro, ¿qué hicimos? Pues nosotros nos acercamos a la cola y dijimos, vamos a ver qué es lo que quieren hacer los asistentes dentro del Polideportivo y esto fue lo que nos contaron. ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y al pueblo de Cristo! ¡Gloria! Evelyn Joshua promete que hace curaciones y sanaciones a través de la oración. He visto casos de personas que han podido pararse, que no podían caminar, sanados de cáncer. ¿Desde dónde viene? Italia. ¿Desde Italia hasta aquí para ver a Evelyn Joshua? Sí, sí, sí. Vengo de Venezuela. ¿Usted fue sanada por una vez? Sí, una vez. Tenía obstruido el riñón izquierdo y gracias a Dios estoy sana de mi riñón. Hay gente que veo que tiene certificados médicos en la mano. Así nos piden la cartela para ver qué enfermedad tiene el paciente. Por mi hija, que tiene anemia falciforme. ¿Y para qué vienes aquí? Para la sanidad, está claro. Tengo 15 años de estar en silla de ruedas, una mala parte médica y también tengo ahorita una operación para el 15 de mayo, pero pienso que el milagro del Señor se va a manifestar. Bueno, sé que os apetece muchísimo hablar. Vas a continuar, Eris, con todo lo que sucedió, sobre todo dentro, que me parece una cosa fascinante en todos los sentidos. ¿Qué opináis, Ángel? Bueno, a ver, esencialmente estas cosas, ahora es muy concreto con esta mujer, que es como la star de este show, pero bueno, estas cosas del curanderismo y de la superstición y de la fascinación por cosas que uno nos explica son muy antiguas y ahora de pronto las tenemos tan cerca como que está ocurriendo, que ocurrió en Fuenlabrada. Yo creo que esencialmente, sin señalar demasiado al público, lo llamaré público por llamarlo de alguna manera, a los asistentes, a estas cosas igual que hay gente que también tiene consultas semejantes de cosas más o menos organizadas, acude o desde la desesperación o desde la ignorancia. Y a menudo desde las dos cosas, desde la ignorancia y también desde la desesperación, de cuestiones médicas y otras, como creo que es esencialmente el caso. Es aberrante que esto ocurra en el tiempo en el que estamos viviendo, es aberrante además que se orille la ciencia, la ciencia que es, en fin, el único sistema que tiene la civilización para acudir a un mal. Es decir, escuchar esto que hay una señora ahí que dice que le van a curar un cáncer cuando hay unos protocolos, hay una ciencia médica que se alterna para la investigación en males, a mí me parece una cosa casi delictiva. A lo mejor es delictiva. Lo que puede suceder es que esta señora, en base a esa ignorancia, no vaya al médico que sí que sería peligroso. A mí me llama la atención porque yo solo de ver esto diría que esto es una estafa, pero la entrada es gratuita, por lo tanto me sorprende mucho qué beneficio le puede sacar los organizadores. Ahora vamos a hablar de cómo se financia esto y qué hay detrás de esto. Claro, sería alguien que pase, los que se van a curar sí que pagan o... Sí que me interesa... Esta mujer ha acumulado un patrimonio de 20 millones de dólares. Claro, tiene 20 millones de dólares. Hay una cantina ahí, el tarot. Dejadme, esto lo vamos a ver desde luego, pero aparte de curar enfermedades como el cáncer, hay una persona que tiene un problema en el riñón... El asma. También curan más cosas, ¿no? Curan más cosas, luego hablaremos de la financiación para resolver todas estas dudas, pero es que sois muy inocentes porque una de las cosas que también cura es la homosexualidad. ¿En serio? Me lo temí. ¿Puede curar la homosexualidad sin enfermedad? Pues claro. Entonces, claro, ¿por qué curan la homosexualidad? Porque el marido de esta mujer, Vivi Joshua, tenía un canal de YouTube que ya hace tiempo lo hacía y le cerraron este canal de YouTube por incitación al odio por curar la homosexualidad. ¿Qué pasa? Que dijimos, esto seguirán haciéndolo. ¿Qué piensan los asistentes que van al evento a ver a Evelyn Joshua sobre curar la homosexualidad? Pues esto es lo que nos dijeron. La homosexualidad, como dice la palabra de Dios, no es algo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando no conoces a Dios, lo ves normal. Se puede liberar a la persona que tiene el espíritu de homosexual, no solo homosexualidad, como las enfermedades. El espíritu. Yo es que creo que esto mejor no lo comentamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué os parece? Pero me parece ya... A mí me da curiosidad saber cómo lo hacen. Me daría curiosidad a ver cómo... Claro, pues espera, espera, porque es que ahora viene muy bien el paso. No solamente cómo curan... Perdóname, perdóname esta frase, ¿vale? No solamente cómo curan la homosexualidad, sino cómo curan el cáncer y otras enfermedades. ¿Qué es lo que sucede dentro? Bueno, por lo que sucede dentro, lo primero que nos encontramos es, hemos visto que estaban esos certificados médicos y cuando entramos descubrimos que hay gente a la organización con unos carteles muy grandes, pues paseándose por el pabellón, por el polideportivo, ahí lo estamos viendo, esos carteles que pone un cartel, un mensaje bien claro, que es la enfermedad que tienen. Por ejemplo, dificultad para andar y el nombre de la persona que tiene dificultad para andar. Entonces esas personas van gritando dificultad para andar, perico de los palotes. No lo puedo creer. Entonces perico de los palotes lo que hace es levantar la mano y les dan ese cartel. ¿Por qué hacen esto? Bien, pues porque en el momento en el que llega Evelyn Joshua, que tampoco os penséis que Evelyn Joshua llega cuando comienza el evento, llega tres horas más tarde de cuando empieza el evento, tenía que concentrarse, y entonces lo que hacen es darles esos carteles para que en el momento que Evelyn Joshua se acerca a ellos no les tengan que preguntar. Esta es Evelyn Joshua, ¿no? La mujer del turbante. La mujer del turbante, sí. Ella se acerca, ve el cartel, ya sabe lo que tiene esa persona y entonces empieza a curar. En este caso estamos viendo dificultad para andar. Era una de las patas más importantes nunca me he dicho del evento. Esta señora estaba en una silla de ruedas, tenía dificultades para andar, no podía andar, y de repente se levanta, hombre, pero es porque va poco a poco, también el milagro no va a ser inmediato. No, 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 claro, sí. A ver, este señor, este señor también. Este señor también, dificultad para andar, que no sé si lo podemos escuchar ahora, porque él se cree que ya puede andar. Bueno, lo vamos a ver. Atención. Estoy. Estoy sano. Está sano. ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha impuesto las manos? Lo único que hace es poner las manos en la frente, hacer una cruz o poner incluso la mano en el pecho. Qué fácil. Esto, esto, tiene a estafa aquí a cualquier lado. Evidentemente, esta gente estará compinchada, pero a mí, sinceramente, lo que más me preocupa son los delitos de odio. O sea, que propagar el odio sin ningún tipo de consecuencia, como hace esta mujer, es algo que no debería estar permitido. A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a los delitos de odio, pero sí incidir en que estas personas, que evidentemente son personas, yo con todos mis respetos o sin respeto, son absolutamente ignorantes, creyéndose a la tal Evelyn Joshua, lo que hacen es no ir a un oncólogo, no ir a un médico del riñón, sino que llegan allí porque les va a curar Evelyn Joshua o ir a un traumatólogo porque tiene un problema de movilidad. Entonces, esto sí me parece verdaderamente grave porque puede causar muertes. Vamos a salir, déjame que salga un momentito de este hecho y acto concreto que fue en la brada porque, Sara, tú tienes noticias sobre la tal Evelyn y de su familia, de su marido. Yo seguía mucho a su marido, bueno, lo seguía mucho, a veces habéis pensado que me he ido yo a su iglesia, pero en realidad, Teris lo contaba, esta iglesia a la funda, el marido de esta señora que ahora ha fallecido porque era un señor que veía las muertes de todo el mundo, Michael Jackson, tal, él lo vio, pero no vio la suya, son cosas curiosas que le pasa a esta gente. Este señor, en realidad, tiene a sus espaldas esas imágenes que estamos viendo, ellos tenían una iglesia en Lagos, en Nigeria, se pusieron a hacer una reforma, obviamente, sin ningún tipo de papel, la iglesia se derrumbó y murieron más de 100 personas, algo por lo que nunca dieron explicaciones. O sea que son mentirosos, tienen delitos de orio y además, tienen una negligencia y más de 100 personas muertas a sus espaldas. O sea que, esto puede parecer broma, pero que esta gente es mucho más seria lo que hacen y es terrorífico. El tema es apasionante, Eris, nos vas a contestar ahora mismo quién paga esta fiesta, esto me parece que es interesante, pero cuéntame alguna cosa aún más esperpéntica que las que hemos visto que hayas podido ver dentro. Mira, te voy a dar opción, ¿quieres desmayos o demonios? ¡Demonios! 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 ¡Hombre, en 30 minutos hay un demonio! Son valientes por estar ahí, ¿eh? Vamos a ver las imágenes de los demonios porque son propias de una película de terror. Vamos, esta mujer que estamos viendo lo que hace es sacar el demonio, o sea, esta mujer que se cae al suelo y esa música que encima estáis escuchando, no os penséis que es una música que es un hilo musical cualquiera, no, es que mientras pasa esto hay conciertos encima del escenario para amenizar un poco y lo que estáis viendo pues es demonios, vamos. Es que claro, y se le nota mucho que la mujer está... Endemoniada. Pero ¿qué se respiraba ahí dentro? Quiero decir, tú que estuviste ahí, ¿qué se respiraba? Que me decía a mí me hubiera dado miedo porque veo tanto fanatismo y tal que me hubiera sentido desprotegida e insegura. ¿Cómo te sentiste tú estando ahí? Pues, Abril, lo que se ve mucho es tranquilidad de la gente. La gente va a disfrutar, va a... Y decíais, esta gente está... Son ganchos, pues no lo podemos confirmar, pero yo te puedo confirmar que hay una parte que no lo son y que se pueden llegar a creer esos ganchos y ya es la sugestión que lleva a los desmayos. yo no he dado mucho tiempo de respetar si son ganchos o no. Hay un mareo de una señora que lo hemos visto en un vídeo de los mareos. A ver si lo puede recuperar Jesús brevemente, el de los mareos, donde una señora se cae y a medida que se marea, se marea hacia detrás muy lentamente y según cae, se coloca... Vamos a ver ahí. Se coloca... Se coloca bien la ropa, que es una cosa fantástica. No vaya a salir mal. Es un demonio poderoso. ¿Por qué decís que no se puede valorar si sale mal o no? Es bastante evidente. Hombre, que no me ha ido. Pero ese polideportivo... Ese polideportivo estaba lleno de gente, mucha gente, independientemente de los delincuentes que hay abajo, que se pueden creer esto y esto me parece algo peligroso. Querías contarme el caso concretamente de Ana. Tengo el caso de Ana. Ana es una señora que fue los dos días y el primer día lo vamos a ver ahora en unas imágenes. Hemos hecho la comparativa de qué es lo que pasó. Ella iba en silla de ruedas, no podía andar y ahí lo tenemos. En la primera imagen vemos a Ana en silla de ruedas y a Evelyn Yosua, la señora del turbante, queriendo levantar a esta Ana. Y en la segunda imagen vemos cómo Ana está demostrando al mundo, en este caso a Madriza, fue labrada, que el día anterior consiguió sanarse y fíjate, mueve las manos porque está muy emocionada, llora y dice que... Bueno, llega a decir que incluso le flaquean las piernas de los nervios, yo no sé si fueron de los nervios. Poco se está moviendo para la alegría que tiene que tener. No hay ninguna duda, Eris. De la gente que tú conociste en la puerta que querían ir a sanarse, como esas chicas que hemos visto al principio, ¿viste alguna sanarse? No llegamos a ver a nadie sanarse. Pero sí que hay gente que nos contaba que se sanó en el pasado. Pruebas no tengo. Claro, pero hay que esperar un tiempo. Antonio, brevemente... Sí, brevemente. Habría que ver, fuera de que naturalmente esto nos lo tomamos a broma o no hay otra manera de abordar el asunto. Digo que ya está reflejado en el reportaje lo que ocurre y tal. Respecto a estos que sanan o no sanan de repente, las desmayadas con el traje y todo eso, la cámara siempre enfoca en estos shows a gente a la que teóricamente sana o recupera y lleva además ya una pancarta donde se especifica todo su mal y el tratamiento que ha tenido y tal. Es un doble milagro porque además sana y viene todo el informe de lo que ha padecido hasta llegar ahí. Y luego habrá que ver si esto no atenta contra la salud pública o si no es delito. Que sospecho que sí. Y ahora esto es otro de propagación de odio, seguro. Claro, no. Pero es que está seguro. Vamos a... Claro que sí, es un delito contra la salud pública. A ver, dos cosas. Por parte de la señal. ¿Quién paga esto? Pues lo paga ella, misma. Lo paga ella misma porque ella tiene un canal de televisión Emanuel TV que se emite en distintos países y en ese canal de televisión en su página web hay una opción para donaciones y se pueden hacer donaciones mensuales o se puede pagar donaciones con la moneda oficial de Nigeria a través del euro, pounds o dólares. ¿Para cuántas cuentas? Dos, tres, pues no. Un total de 15 cuentas bancarias a las que se pueden hacer las donaciones en la cantidad que tú quieras. Al final, todo el trasfondo de todo esto es donaciones de gente absolutamente desesperada, absolutamente ignorante que convierte en alguien rico a una persona sin escrúpulos. Pero otro tema y también me gustaría cerrar con esto, esto se produce, este evento se produce en un pabellón en Fuenlabrada que es un pabellón público que pertenece al ayuntamiento de Fuenlabrada. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos. ¿Cómo se puede permitir que este tipo de evento que evidentemente es un fraude se pueda celebrar en un lugar público? Bueno, pues como bien dices nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y se lo hemos preguntado y nos han dado una respuesta. La respuesta dice que ese pabellón es concesión en este caso del equipo de baloncesto del Fuenlabrada y que son ellos quienes deciden qué actividades se llevan a cabo. Ahí también nos dicen que van a poner una cláusula están valorando en poner una cláusula para pues valorar qué eventos se hacen ahí y que no pase todo lo que ha pasado y luego también como último dato ya te lo cuento cuando nos íbamos del evento vimos que un autobús tenía una publicidad muy grande del cartel de Evelyn Joshua y le hemos preguntado por eso también y nos dice que eso ya depende del consorcio. Por eso te digo que al final yo creo que hay una cierta responsabilidad en lo público a la hora de que estos eventos se puedan celebrar. Estamos hablando por cierto del Ayuntamiento de Fuenlabrada gobierno del PSOE el autobús pertenece a la Comunidad de Madrid gobierno del Partido Popular a mí me parece que el decir la responsabilidad es del baloncesto de Fuenlabrada me parece que es un poco escurrir el bulto y que después de esto tomen ellos medidas a la hora de decir a ver si ponemos una cláusula para que no se puedan celebrar cosas tan espelpénticas como esta me parece bien pero me parece también que llegan un poquito tarde. No todo puede valer porque principalmente esto se ha hecho por el ingreso que supone el alquiler del espacio es única y exclusivamente económica y en cambio cuando esto realmente saltó a la luz aquí en España porque esto es algo que en América lleva ocurriendo durante muchísimo tiempo aunque aquí no suene a chino y de repente empezamos a hablar de ello a raíz del congreso me encantaría me siento orgulloso no puede valer todo por arañar un puñado de votos dar voz a este tipo de personas me siento orgulloso de que aquí no suene a chino y ojalá no siga sonando todavía más te deseo una pronta recuperación de todo lo tuyo sobre todo de haber pasado este fin de semana en Fuenlabrada en esta cosa es un valiente muchas gracias y que te he visto que te quedas la entrada que es nominativa y no te va a valer para las próximas citas no te da miedo de que te he enseñado un maleficio una magia negra una cosa así y les dejo hablando nos vamos nos vamos a publicidad y volvemos en un ratito no sé cómo será ratito de largo pero un ratito corto más corto que las enfermedades